¿Qué tal gente? Mi nombre es Gash, hoy les traigo el capítulo número 141 de los 4 géneros del apocalipsis, el cual es un capitulazo, y como siempre les digo, la meta de estos videos es de 1500 likes, así que saben, todo el mundo darle un buen like, compartir con un amigo, eso siempre ayuda, de igual manera recordarles que si se pueden suscribir al canal, que eso me ayuda muchísimo, y que los créditos de esta increíble miniatura están acá abajo en la descripción para que vayas y sigas a la persona que me ayuda semana con semana, de verdad, si vas a su Instagram y la sigues, de verdad, que ayuda mucho, un mundo. En fin, comenzamos con este capitulazo titulado, La Droga Antigua, podemos ver a todos los hijos de King, excepto Anasians, y al talado de Martil. ¿Por qué hay un humano liderando a las hadas? Dice el mago del caos. Déjame preguntar, ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? Dice Martil. De acuerdo entonces, yo soy Kivelgan, un sirviente de Arthur Pendragon, el líder de Camelot. ¿Los chicos que causan destrozos en Britania buscando eliminar a todas las razas? No tengas cuidado de mí, como tú dices, son otras razas las que nos desafían, ¿no deberíamos unirnos como compañeros humanos? Ah, no me hagas perder el tiempo, comenta Martil. Estás hablando con Martil, el primero de los siete hijos del rey de las hadas Arle King y la reina gigante Diane. Qué sorpresa, el hijo de dos pecados legendarios. Cuéntame, ¿para qué estás aquí? Este es territorio santo, una vez un bosque gobernado por mi padre, y aún ahora es la entrada al reino de las hadas. Dice Martil, se queda observando, y llega alguien. Oh, creo que te encontré. Tú estás buscando la droga antigua, ¿no es así? ¿Qué? ¿Acabas de leer mi mente? Vemos que es Sixtus, el segundo hijo de King y Diane. Oye, ¿nos seguiste? No, no, solo tuve un mal presentimiento. ¿Eres un hada? ¿Por qué el incienso no funciona en ti? ¿Pero no te faltan alas? ¿Eres humano también? Observamos que es idéntico a King. Tu incienso no me alcanza. Y para ser exacto, lo estoy disipando. Gracias al silencioso flujo del aire. Que he estado conjurando. Lanza espiritual, Magliastira. Forma 2, Colibri. Tormenta silenciosa. Osmogrosna. Vemos que este mago empieza a decir encantamientos y lanza un pedazo de diamante encima. Sin embargo, al parecer, no hace nada. Este pequeño King en miniatura logra derribarlo. Formato 1. Ataque de hierro. Agujero de escorpión. Observamos que tiene su propia lanza sagrada. Este, al parecer, da de lleno. Sin embargo, Sixtus solo se queda mirando y dice Bastante ágil para escapar, ¿eh? ¿Estás bien, hermano mayor? Sí, gracias. Mejor traer los de regreso al reino de las hadas. Estás en lo correcto. Hablaste de la droga de antes, ¿no es así? Sí, me llegó cuando leí la mente del mago. Padre me lo contó una vez. ¿Qué fue exactamente? Oh, ¿lo olvidaste, Martín? Tu memoria es más buena que la mía, ¿vale? Así que dime. La droga tiene el efecto de curar instantáneamente cualquier tipo de enfermedad o maldición. Incluso traer de vuelta a la vida a quien casi se ha ido. Es agua bendita. Obtenible solo por nuestro padre. De las flores que crecen en la cima del árbol sagrado. Eso es lo que llamamos la droga antigua. La droga antigua. Quizás es lo que necesita mi cuerpo, dice Martín. Sixto solo lo observa y al parecer leyó su mente. ¡Bien, todos! Es hora de nuestro tan esperado almuerzo. Observamos a Dian con el resto de sus hijos. Oh, ¿qué te gustaría comer hoy? Me gustaría comer un guiso de conejo. ¡Jabalera la plancha! ¡Buena idea! Quiero a ambos, mamá. Dian se percata de que llega a teore. Oh, estás de vuelta. ¿No está Nassie contigo? Oh, hola, mamá. Bueno, Nassie fue al todo el de susurros otra vez. Él es muy devoto, ¿no es así? ¿Qué pasa? Te ves un poco deprimida, le dice una de sus hermanas. Ah, no, nada. Soy hombre o mujer. Me lo he preguntado y ahora tengo una respuesta. Junto con otra verdad que aún más importante. Honestamente, no estoy seguro que me hayan entendido totalmente aún, dice Nassie. Aparentemente no soy humano en absoluto, sino que parte del clan de las hadas. ¿Puedes creerlo? Ah, estoy seguro que solo sonreirías y dirías. Oh, ¿eso es lo que era? Como si nada, Percival. Pero es verdad. Humano o hada. Al final sigo siendo yo. Solo significa que mis padres, que me abandonaron, ahora son hadas. No estés tan seguro, dice una voz por detrás. Vemos que es King, el rey de las hadas. Desde que te perdí, quizás he estado buscando inconscientemente todo este tiempo. Lo siento, no pude evitar seguirte. Te voy a entrar aquí durante el paseo. Está bien. No, lo siento, es una mentira. Solo quería ayudarte en todo lo que pueda, le dice el rey de las hadas. Nassians, creo que dijiste que Percival era un espíritu de vida. Que se desvaneció por temor a que trajera desastres a quienes lo rodean. Si se muriera como humano, su alma se hubiera ido a la ciudad de los muertos, quedando donde estaba. Pero como espíritu, su destino toma un giro totalmente diferente. Espíritus, ya ves, dan esencia a las cosas. Los espíritus de fuego se encuentran dentro del fuego. Los espíritus de viento pueden estar en cualquier parte que sople el viento. Los espíritus de vida, por otro lado, son mundiales. Existen en todas las razas, en todos los animales, en todas las plantas. Nassian se queda sorprendido y dice, Oye, ¿qué quieres decir? Sí, ahora mismo, incluso donde estamos, están flotando un gran innumerable espíritus de vida. ¿Puedes verlo, rey de las hadas? Débilmente. Sí, las hadas y los espíritus siempre estuvieron relacionados. Aunque los espíritus están más cerca de esa esencia. Pero los espíritus de vida que encontramos aquí, no estoy seguro de que pertenezcan al amigo que conoces. Nassians dice, Percival, ¿mi voz te alcanza? Estoy aquí, así que por favor. Nassians, Shhh, ¿estás hablando con mi corazón? ¿Sabes por qué lo llaman el total de los susurros? Porque es un lugar tranquilo donde las hadas pueden reunirse fácilmente. Mantener silencio y podrás escucharlo. Los susurros, los espíritus. Percival, estoy esperando que vuelvas y te seguiré esperando. Lo dice Nassians mostrándome que es un hada al poder comunicarse. King toma su nombre y dice, Hay algo que quiero darte después. Llámalo, un regalo de mi parte. Y hasta aquí amigos, este capitulazo. Que de verdad, muy bueno. Tuvimos un King 2.0 papeándose a un sirviente del caos. A Nassians, básicamente, siendo... De verdad, me da mucha pena. Porque Nassians puede ser fácilmente el peor que le ha pasado en lo que son hijos de pecados. Y bueno, básicamente, se nos da que... Al parecer, esa agua, esa droga antigua, es el regalo que le van a dar a Percival para que revida. O eso es lo que está planteando el manga. Aunque honestamente me gustaría de que ese regalo que le tiene que dar King a Nassians sea una jodida lanza espiritual. Carajo, eso es lo que quiero yo y quiere todo el mundo, ¿no? Que Nassians tenga una lanza sagrada. Sin embargo, va a ser muy difícil de que lo tengamos. Porque al parecer, Nassians no es el favorito de Dios. Amigos, tengo que hacer un video. De verdad, lo voy a hacer. Y sé que me va a traer muchos problemas. Pero King es un pésimo, un pésimo padre. Amigos, es que Nassians la ha pasado muy mal. Y ahora King es como... Ni siquiera le da la explicación completa. Le dice, bueno, desde que te perdí te he estado buscando. Y es como, men, hay maneras como más directas para decirle que eres su padre. En fin, creo que me da demasiada pena a Nassians. La ha pasado muy mal. Y encima está el inepto de Mertil, Mertil. Es que lo odio, lo odio, lo siento. Lo odio. Literalmente, Nassians es de la realeza. Y fue criado como un perro por tu culpa. Bueno, no, como un perro porque si lo crían en su casita. Pero vamos, que es de la realeza. Y me da rabia porque Mertil es un humano. Y no debería estar ahí. En serio, King y Dian, para mí se me cayeron. Se me cayeron. Yo esperaba que si algo así pasara. Tanto King como Dian estuvieran desesperados buscándolo. Pero al parecer ni siquiera lo intentaron, hermano. Porque mira, hay muchas maneras de buscar a Nassians por Gother. Incluso buscar ayuda a la misma Merlin que podría ayudarlos. Incluso ayuda a Tetis que podría ayudarlos. Incluso cualquier otro mago. Pero al parecer no funcionó. Amigos, simplemente decirles de que me da mucha pena la historia de Nassians. Y eso. Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Si te gustó, espero que sea así. Le des un buen like. Lo comentas, lo compartas con un amigo. Que eso siempre ayuda muchísimo. Y ya sabes que al final de los videos les pido que comenten algo. Más que nada por ser que digan hasta acá. Hasta el final. Que si os de los videos completos. Que si os de los videos son unos cracks. En esta ocasión les pido que comenten. King Chiquito. Si, pone su King Chiquito. En honor a Sixtus. O creo que así se llama. Su segundo hijo. Que es una copia de King. Y que tiene un tesoro sagrado. Men. La cabra. El mini King. No sé si a usted le parece lo mismo. Pero es la cabra. Sin nada más. Mi nombre es Gash. Y nos vemos en la próxima ocasión. Si Dios quiere.